Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, mira ya como está esto que es que se está cayendo el trastero este ya, ya tengo mi licencia de obra, lo tengo todo y vamos a empezar, como digo yo, con el nuevo viario, este es el aviario número 2 os explico como irá, lo veis que tiene una toma ya de corriente, ya la dejé, esto va hacia arriba, esto va hasta el final y del final me desce, va a ser un poco cúpula, que va a quedar muy chulo hasta llegar ahí lo alicataré completo, mirad, os voy a enseñar la idea que tengo, que necesito vuestra ayuda por si me dais alguna idea, lo veis, esto es digamos frontal, como que la puerta va afuera, una puerta aluminio viene aquí, está el lateral, mide 2 metros y medio por la parte de atrás, que es del vecino está de 2 metros con 3 para la inclinación del agua, yo sinceramente, no soy ingeniero ni nada pero bueno, algo de idea, un poquito de idea tengo, lo veis, esto tiene 1 metro 20 por la parte de 1 metro 20 de ancho, 3 metros de largo y queda en una cosa así, más o menos esto de aquí es lo que se ve en las aguas, su toma de agua obviamente, con un desagüe esto va aquí con el sistema, voy a decir lo que lleva el aviario para mí va a ser este, mejor que este, que este es de una pasada, lo veis, este está automatizado completo, le da el fresquito a los padres, aquí está en la gloria, yo sinceramente os lo digo en la verdad, aquí, aquí, yo lo digo, está mejor que en mi casa, está aquí fresquito, con las mosquiteras, con todo, no entra aquí un bicho a ver, aquí que estamos en fin, a lo que iba, que se me va la cabeza, mira, lleva la extracción de aire limpiador, filtración de aire que ya lo habéis visto que está por ahí, tela mosquitera en la puerta, por eso yo no voy a poner una ventana, si no iba a poner por aquí una ventana con persiana, pero como esto lleva y se abre y lleva una tela mosquitera en la misma puerta para eso digo, no necesito ventana así también pero bueno, no sé si pone ventana decime que opináis, por favor, si ponele una ventana o no, eh que ahora estoy a tiempo de rectificar el sistema de humedad, para que controle la humedad para que quito, ponga humedad lleva noche y día la radio automatizada que se pone y se apaga solo, lleva una ligatada y vale para cría, muda y para como trasterito así que eso lo tengo ahí y va para el interior ligatado y lo iré haciendo poco a poco mira como está, necesito ayuda obviamente porque la salud está un poco regular y esto ya lo... necesito que me digáis opinión si ponéis por aquí una ventana o no yo lo que me digáis eso hago os estoy en duda no sé si poner una ventana porque la puerta está para afuera aunque es una gran puerta, va afuera y aquí se va a quedar después el día de mañana cuando ya esté todo esto limpio un huerto urbano completo que está aquí la solería todo dejado yo creo que va a quedar esto muy chulo en fin por favor decirme que opináis un gran saludo y empezaremos en breve hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!